Los vecinos y familiares reaccionaron quemando las casas de los acusados de asesinar la pequeña Mifay Méndez, también haitiana. Era la cuarta hija de esta pareja haitiana que vive en el país hace dos años. La semana pasada recibió ayuda de Chaguito, un primo quien le prestó una casita en el proyecto residencial CDEE en Atonuevo, Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Pero indican que luego de esto el hombre por dinero cometió el crimen. Él le había dicho a la madre, consígueme los 21 mil pesos, yo te voy a conseguir la niña. Y si tú hablas, encontraba a la niña muerta. Ellos estaban presos, lo soltaron. Lo soltaron, hoy hace nueve días, el sábado lo soltaron. Ayer le encontramos a la niña muerta en el mismo lugar donde nosotros estaban buscando. También señalan como responsables a los haitianos Chloe Tazó. Este último ligado a brujería son buscados por la policía. Denuncian que la tarde de este lunes, unos hombres no identificados en una camioneta se llevaron varias personas para investigación, incluyendo la niña que estaba jugando con Mifay cuando desapareció hace nueve días. Ellos llegan y le dijeron a mi hermanita, súbete. Y después mi mamá dijo, y yo. Y después mi mamá se subió. Pero yo como que no quería que mi mamá fuera. Por el caso, unas 15 personas han sido interrogadas por la policía. La comunidad airada demanda de la justicia dominicana actuar frente a este caso, tras indicar que los principales acusados son reincidentes en este tipo de delitos. Son unos fugitivos de la justicia haitiana. Ellos dos hermanos mataron a un hermano mayor con su mujer en su misma casa, lo quemaron vivo. Después de eso, con el golpe de estado de Aristide, ellos salieron fugitivos de la cárcel hasta aquí. Elizabeth Encarnación, Informativos, Teleantillas.